Se llama Alexander, el mail es Alexander y el nombre es Arias Puesto número 2 por este dibujo que están viendo ahora Pueden ver ¿Quién es Arias? ¡Sos vos, mentiroso! El ganador, por favor, que pase a retirar su premio por aquí por la cabina El puesto número 1, mierda El puesto número 1 se lo lleva Ludmila Ludmila Saezogui Ludmila, Ludmila participante del concurso del dibujo Impactante, la verdad Yo dije, a la mierda, la verdad Muy, muy bueno Ludmila, ganadora, puesto número 1 del concurso Cuando o Ludmila o Arias lleguen a la cabina para retirar el premio Por favor, identifícanse ¿Es esa chica que está ahí? ¿Vos son Ludmila? Pero mi amor, haceme señas a mí Yo estoy acá, estoy viendo ahí todo Un aplauso, por favor El dibujo no es lo que damos nosotros, perdón Nos secuestramos para nuestra base de datos Muy bien, cuidado La verdad, me encantó tu estilo Un aplauso para la ganadora, por favor Y estamos esperando el puesto número 2 A Arias, que bueno, no solo dejamos la cosa